Es verdad que muchos ya no creen tus promesas y que hay otros que ya no esperan tu respuesta diciendo que su presente concluye otro Yo tengo una palabra Es verdad que hay momentos que las fuerzas nos traicionan y la duda nos cautiva y nos ahoga Pero en medio de esta tormenta Disco a Dios meter su mano y honrar Yo he visto a Dios Tu mano con la mano al caído Lo que ha hecho es que se ha despedido Para que pueda alcanzar y llenar su destino Yo he visto a Dios Restaurar lo que está destruido Prestituir todo lo que habías perdido Yo he visto a Dios que a volver Como noche el enemigo perdonó Yo he visto a Dios Yo he visto a Dios Estar la mano que estaba destruida Estar la mano que estaba destruida Restituir todo lo que habías perdido Yo he visto a mi Padre Yo he visto a Dios que a mi Padre Yo he visto a Dios que a mi Padre Puerto Rico no se muere, Puerto Rico no se muere, mi padre nunca ha ido a trabajar todo el día, que en el 2013 le damos su gloria. ¡Viva el Trabajo y los Trabajos! Ya no digas más que la deuda es tu reino, háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema. ¡Viva el Trabajo y los Trabajos! Lo que me gusta es grande, es que nunca he perdido una batalla. ¡Viva el Trabajos! ¡Vamos, vamos, vamos! No he visto cuspa desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Ni su simiente que bendiga el pan. Si puedes creer, los puros caerán. Diga conmigo, ¿y en su nombre? ¡Y en su nombre! Victoria, ponte atrás, háblale a la deuda. ¡Háblale a la deuda! ¡Cubéntale al problema que le vas a hallar! ¡Oy dile a la miseria que en tu casa hay uno que tiene nombre y apellido, y esa gran señor que nunca ha perdido una batalla. ¡Vamos, Paco Rico! ¡Vamos! ¡Viva el Trabajos! ¡Es más tarde! ¡Viva el Trabajos! ¡Viva el Trabajos! ¡Y el que acaba con la aromiseta! ¡Viva el Trabajos!